Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo capítulo de Minecraft con Noobs, estamos con Ernie, Dios mío, estamos con Vegetta, con Arciles, con Lesossi y con Esueron, ¿qué tal estáis chicos? Madre mía, que alguien me quite esta flecha, me duele el homoplato Tranquila, tranquila Elias Ay, no, no se me ha quitado Bueno chicos, como siempre ya sabéis que podéis reventar el botón de likes, ya sabéis que podéis dejar vuestro apoyo en forma de me gusta Eh, Elias, Elias, Elias 37.777, ni uno más, ni uno menos, si se pasan que lo quiten y vuelvan a poner otro Eh, vale, pues 37.777 likes para más capítulos de Minecraft con Noobs Y bueno, como siempre ya sabéis que podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis También tenéis los canales de estos sinvergüenzas en la descripción Nuestras páginas de Facebook, Instagram, etcétera Ahora bien, ¿qué estáis haciendo un tablero de...? Eh, ¿tienes tripofobia, Elias? No, yo no Claro, mejor alguien que lo esté viendo, sí, no lo sé A ver Estoy vomitando por la boca ahora Es verdad, Erni tenía un poco, ¿no? Creo Sí, Erni tenía un poco Bueno, un poco, hay cosas que me dan asco Como mi cara, por ejemplo Pero bueno, voy a explicar un poquito Voy a explicar un poquito qué estamos haciendo aquí Ya sabéis que estuvimos ya en el End Acabamos con la polilla, la polilla del End Estuvimos también en la primera fortaleza del End Que en ese directo, si no recuerdo mal Estaba Vegetta, obviamente, porque era su directo También estaba Les Ossi, Jesús y yo ¿Qué pasa? Eh, no, no, que quiero decirle al público Chicos, sentaos en vuestras sillas Que esto va a durar unos minutos No, no, simplemente, bueno Hemos vuelto al End Hemos estado buscando varias fortalezas Para conseguir más elitros Hemos encontrado una, pero no tenía barco Y finalmente, ahora sí que sí Hemos encontrado esta Esta de aquí Muy bien resumido, Elías Como si no lo hubieses hecho dos veces Que la gente sepa que hemos estado aquí dos horas Para que Elías haga la explicación adecuadamente Dicho esto, Elías ¿Quieres que cuente por qué, Vegetta? Observa, observa, Elías A ver, a ver, se está bañando A ver, pa, observa, Elías Se está bañando, se está bañando Vale, vale Cuidado, te vayas a caer Podemos cruzar en plan parguelas O Elías, mira, Elías Te vas a caer, te vas a caer ¿Qué es esto? Te vas a caer Te vas a caer Es que tienen las... ¿Qué me dais si le doy? Tienen las elitros, él Cuidado, cuidado Que no llega Que no llega Tranquilo Vale, venga, chicos Hay que cruzar por el puente Vamos allá Vamos a la fortaleza Yo soy el último ¿El qué pasa? Voy para allá Cuidado con los puentes Que los cargas ya Vale, la calabaza la llevo por cierto Para el tema de los Endermans ¿Qué pasa, Veget? A ver Mira cómo caigo de lento Porque tengo caída lento ¿Pero dónde estás? Que ni te veo ¡Está bañando, está bañando! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira el puente, Lías! Soy un ángel Me voy a quitar la calabaza Porque no veo nada Esto sí me matas, ¿eh? ¡Un ángel de caca! ¡Muero como un chico bonito! Venga, Vegetta, por favor Que ha costado un montón Encontrar esta maldita fortaleza Por Dios De verdad Y caigo despacito ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo le gusta perder el tiempo a este chico! ¡Me regala la pulilla! Vale, venga Vamos a meternos a la fortaleza No hemos entrado todavía Hemos gritado Hemos gritado de ilusión Al encontrarla Pero no hemos entrado Vegetta, que te mate Pero más grandes sois vosotros, chavales ¡Vegeta! ¡Ya estoy para arriba! ¡Ya estoy yendo para arriba! ¿Cómo se entra? ¿Cómo se entra? ¿Ve a salir el logro? Si hayamos ido a la esto ¡Toma! ¿Qué haces, Jesús? ¡Ah, vale! ¡Que se ha movido la cosa esta! ¡Ah, pero no han ido al final a la primera! ¿Pero por qué te has cargado la cosa esa? ¡Para mí! Vale, Elías, te seguimos Elías, tú vas a guiar ¡Ustas, tú! Yo sé que no me estoy enterando Ni de por dónde vais Estoy pillando el surger este A ver, Elías Chicos, por favor ¿Nos podemos tranquilizar Y hacer caso a mi mano derecha? Elías Vete a la parte de abajo, por favor Estoy, estoy Estoy aquí ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Cómo estás aquí? Arriba, arriba, sube Al primer piso ¡Una más, una más! ¡Elias! 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 Bueno, en el segundo piso Tercer piso para ser concreto Dale las típicas indicaciones De mano derecha Vale, eh Agarrar dedo índice Agarrar dedo índice Coger vaso Beber agua Quitar pelo Vegetta Madre mía Creo que me matan estos bichos, eh A ver, da tú las indicaciones No, no, si no te matan los chistes de Elías Elías, cuando quieras, sube No, no, da tú las indicaciones Vegetta, tú eres el monarca ¿Cómo? ¿Que yo soy? ¡Que te ha llamado el monarca, chaval! ¡El monarca! El monarca ¿Qué pasa? Vale, venga, vamos allá ¿Has visto todas las cosas que hay ahí dentro? Por cierto, tengo yo también Una poción de caída lenta, por si acaso Me la voy a poner Eh, ¿no será esto el mayor parkour imposible de Minecraft? Pues yo lo he hecho ¡Parkour imposible de Minecraft! Parkour Yo no subo primero ¡Oíba, oíba, oíba! ¿Por qué hay tantos? Igual, vale, vale, ve Subo, subo, subo A lo mejor tengo que construir, eh, chico ¡Ostras! ¿Nos golpean aquí o no? ¡Para adiva, para adiva! Sí, sí Los estoy matando, eh ¡Sin piedad! ¡Sin piedad, Jesús! ¡Eh, que los mato de ninguna con el arco! Pero no nos van a... Elías Dime Toma Anderpel Ah, tengo, tengo, tengo Me quedan todavía, vale Elías, hay muchos de esos ¡Pum! Ahí va, que me caigo ¿Para qué quieres tanto? Estuve para adiva Ah, no, para subir Para subir, sin más Que no nos daban ninguno Vale, estoy aquí Estoy arriba, estoy arriba Consejo, Elías Yo me tomaría la poción de caída lenta y aborrir las moscas Yo qué compasé Se ha generado una babosa donde vegeta y casi muero Uy Que lo sepáis Vale, el objetivo es ir hasta el barco, obviamente Vale, para conseguir las elitros ¿Para? Elías, ven... Madre mía, madre mía Venga, Lesosy, ¿por qué te escucho tan alto? Lesosy, agente el volumen ¡Vaya, vos tienes, Lesosy! Que vengas donde estoy yo, Elías, si puedes Ah, no, vale Estoy aquí, estoy aquí Al lado tuyo Vale, pues te has visto que puede ir Otra salida A ver, chicos, por favor Dejad que cuando hable uno No hablen todos los demás Dime, dime, Lesosy Que has visto que hay también por ahí Toda una salida Aparte de esta recta que hay por aquí Claro, claro, sí Si la idea es... El barco está por ahí, de hecho Hay que ir por ahí El barco está allí Pero qué barco Sí Bueno, sí Hay que ir a un barco Yo pensaba que esto no era Ibiza Elías ¿Qué tendrá esto que ver con Ibiza? Dime, Vegetta Porque hay barcos, barcos Ah, vale Sí, sí, sí Solo hay barcos en Ibiza, correcto De hecho Sí, sí, sí Vuestros chistes últimamente son Los mejores del mundo Yo he comprado un barco en Ibiza Bueno, no De caramelo Eh Un barco Espérate Me estás reventando ¿Qué pasa? Podemos entrar Aquí Elías no quiere subir a esto O este sí, chaval Estoy subiendo ya Pero espérate Es que me está reventando ahora el... Yo te he subido al del barco Pero ¿Dónde? ¿Estáis? Voy a romper este Yo tengo pequeño problema Espérate Me revienta Me revienta Me revienta No, 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 no Lo he matado Lo he matado ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estáis? Yo cerca Arriba, arriba Voy, voy, voy Pues yo voy a morir Llega, llega, llega Vale, perfecto Vale, recordad Eso mismo Que estamos en el end Y aquí Lo que es recuperar cosas Un poco complicadas ¿Habéis pillado estos cofres? Elías aquí en cofres, tío Es decir, es que estoy subiendo muy deprisa ¿Dónde? 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 No, si es que me he ido No, a ver, chicos Por favor Que sigáis a Elías Que no subáis Mira, Jesús está más avanzado que aquí ¿Dónde estás, Vegetta? Pero si es que Elías está por fuera Yo estoy por fuera, sí Yo estoy en un tejado ahora mismo Pero ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Simplemente Arriba tuya Si te estoy subiendo el nombre Ah, vale, vale, vale Voy Pero es que Elías va por fuera No va por dentro, Vegetta Claro, yo he ido por fuera Para tomar el fresco Ya está, ya está Ha entrado Hola, Elías Hola, Vegetta A ver, me ha abierto una entrada por ahí ¿Vienes, Vegetta? Elías, aquí abajo tienes los cofres Voy Voy Aquí hay cofres Madre mía Madre mía, si les Se está complicando la situación, eh Que me muero, que me muero Me voy a morir Ahí enfrente Elías, detrás de ti Vale, voy, voy ¿Tú ves, Tire, Elías? ¿El qué? He cogido alguna cosa del cofre, eh Vale ¿Qué has cogido, Ernie? Te lo tengo que decir porque estaba volando Y me sentía como Harry Potter Pero que has cogido alguna cosa Pero si has cogido todo asqueroso Si has cogido... Ha cogido Los pantalones de diamante Escúchame, Elías Que se ha llevado todo asqueroso ¿Ha cogido todo? He cogido una pala de diamante encantada Una greba de diamante La voz más sexy Mejor pelo Aquí está el cuerpo de Arsiles Arsiles, hijo, habré no dicho que cojamos sus cosas Vale, guardadlas en el cofre Si podéis, aunque sea Yo tampoco me metemos Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Vale, de momento estamos situados Estamos situados Eso es lo bueno Eso es lo bueno y bonito Estas banderas habría que llevárselas, eh Bonitas Antonio, banderas Sí, banderas Como el grupo Suelta mis manos ya, por favor O como diversión con banderas Esto me lo llevo también Esto servirá para alguna decoración O como Antonio banderas Uy va, no es lo primero que he dicho, Vegetta Buenísimo, bien traído Gracias Vale, eh, ya he dejado todo lo Arsiles Continuamos nuestra marcha ¿Hacia dónde vamos, chavalada? ¿Dónde estás? Me estoy viendo aquí a Ernie, a Lesosi, a Jesús Ya estamos cerca del barco El este más abajo Vale, espérate Como diría el zorro Antonio banderas Vamos a echar un vistazo aquí Vente Vegetta, vamos a echar un vistazo aquí Adiós, Ernie Vuela, vuela Vale, voy a subir por aquí Mira, voy a llamarme pringao, Ernie Que te parto la cara No, que no tengo corazón Vale Vale, estoy subiendo con... Vale, vale, aquí hay otro cofre Aquí hay cofre Vale, diamantes Mira, esta armadura Se va a ir para... Para Eclipse El hijo de Sombra y Vicente ¿Aquí hay algo más o no? Vale, vale, vale Eclipse ¿Cómo se rompe? Eclipse se llamaba así Porque nació en un eclipse Durante ¿Ah, sí? Oye, Eclipse me gusta para nombre de caballo Es un caballo Ernie Pero si es un caballo Ernie ¡Es un caballo Ernie! ¿Qué pensabas que era? ¿Qué pensabas que era? Pensaba que era una marmota Vale, continuamos Vamos, ¿hacia dónde subimos? Serías 360 ¿Hacia el infinito y más allá? Sí, por ahí Dale, dale Ahí está bien ¡Uy, uy, uy, uy! Justamente se me ha acabado el efecto ¿Habéis cogido el cofre? Eh, sí He cogido yo los lingotes La armadura Y unos diamantes Creo que había Hazme, hazme Hazme en plataforma Que me muero, tú No tengo más bloque A ver Jesús, que me muero Ahora cuando quiero que me den No me da nadie A ver ¡Que me muero! No paran de pegarte, Ernie Es que me... Aquí viene la zona No vale Me voy hasta las nubes No me pees Ernie, Ernie Yo me voy a construir Ven, ven pa' mí Ponte encima mía Se va a morir El pedazo es que se va a morir Escucha, escucha A ver, un momento Esto por aquí Vale, vale No me lo creo Cuidame, Jeta Cuida Me cago en la leche Vale No, pero... Ah, que me ha pegado otro Pensaba que eras tú Estías, construyete pa' arriba, ¿vale? A partir de ahí Voy, voy, voy Vale, las cosas de Ernie Las meto en un cofre, madre mía Otra vez, por favor La historia Parece que soy, eh... Vale, ya estoy ¿Hacia dónde? ¿Hacia el barco? ¿Hacia el barco? Eduardo Escoba O como Antonio Banderas Sí, casi igual Vale ¿Qué os pasa? Subo, subo con el... Elías, ¿qué estás haciendo aquí, Diego? Por curiosidad Nada, nada Me quería ir pa' allá Espérate Subo por... Vamos a ir al otro lado Que nos queda de frente Y es más fácil, yo creo, ¿no? Sí Vale ¿Quieres llegar al barco desde aquí? Pregunto Quería hacer eso Pero no me la voy a jugar ¿Sabes? Ahí está la cosa Elías Nada, nada Espera Dice Elías porque tiene... Tiene... ¿El qué? Las alas Ah, claro Es que tú ya llevas las elitros Escucha Escucha, Elías Toma las elitros Que no, que no Tranquilo Venga, vamos a llegar normal Ven Elías, ¿quieres que construya? Eh... Vale, construye un poco, sí Lo único Ahora aquí hay alguno Que nos pueda golpear Yo creo que... Ahí delante hay dos Elías, Elías Mira el triple Mira el triple, Elías Elías Mírame, mírame, mírame Como los niños pequeños A ver... Falta No, ha llegado, ha llegado Buenísima Vegetta Si me la juego yo muero O sea que no lo voy a hacer No, desde aquí sí puede, Elías ¿Tienes una enderpearl? Yo sí Pero no... Es que no tengo ni la cruceta Acuérdate Elías Cuidado, que me estáis empujando No, 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 que se la lías Que se la lías, Elías Elías Elías, venga Nada, voy a ir volando Voy a ir volando A ver Volando calmo Siempre arriba A ver si me golpea Ahora me gusta ¿Ya me pega? Eso es de la serie Todavía no Está cogiendo a Vegetta El bicho No quiere venir No, Vegetta Vegetta Ay, Elías con la enderpearl ¿Con la enderpearl? Sí, bien Es lo que la lía Bien Buenísimo Contra el muro Buenísimo Elías A ver, vamos a encontrar Las cositas que hay que buscar Yo, sinceramente Solo Esta es la segunda vez Que estoy en un barco Porque solo había venido A una fortaleza del end Con barco Una vez Y la segunda ha sido con Vegetta Pero no fui al Al barco Pues aquí las tienes Ahí enfrente Donde hay barco Hay elitros A ver, ¿qué tenemos por aquí? Protección 3 Maldición de desaparición ¿Qué era eso? Eso es que cuando muere Desaparece ¿En serio? Toma ya Sí Y este lo probamos Con Ernie Te matamos Eficiencia 3 Reparación Vale, vale Tengo un pico con eficiencia 3 Y reparación Ok, pues Sí, sí Las elitros Los elos, eh Esto me lo llevo también Ahí está Vegetta estaba sufriendo No, no Es que se está dejando ahí Es que es lo primero que se coge Las elitros Ahí está Ya las tengo Elitros Venga Ay, Dios mío Vale, bueno Necesitamos bastantes más Para poder hacer el tema De las carreras De elitros A ver Lo bueno es que podemos ir buscando Las peroligas ¿Te falta algo aquí? ¿El qué me falta? Vente Vente, vente, vente ¿Qué es eso? Vente para acá ¿Qué es? Ah, la cabeza del dragón Madre mía Vale, vale Tengo una idea Tengo una idea ¿Qué te parece Si lo partes Y con las elitros Caigo y lo cojo al vuelo? Eh, vale ¿Con qué lo tengo que partir? Que estoy nervioso Con la mano, vale, ¿no? Con el pico ¿Con el pico? Sí, sí Vale Con toque de seda, eh Eh, pero Vale Venga A la de tres Una, dos ¿Por qué no me deja? Pica, pica más Ahora Ahora Vamos La has pillado ya La has pillado ya, Vegetta Vaya Eres demasiado pro, Vegetta ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vale, a ver ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Aquí Vale, bueno Pues tendremos que despedir ya Yo creo Ya tengo las elitros ¿Pero despide con la cabeza del dragón? Es verdad Es verdad Madre mía Mira Ya soy una polilla, chicos ¿Me veis? Ah Os he de enseñar una cosa De Minecraft técnico Que me han enseñado Con la cabeza del dragón ¿En serio? Es polilla Eh, chicos Es polillas 360 Polillas 360 Me gusta, me gusta Vegetta Vale, bueno Pues voy a despedir desde aquí No sé si se os verá A ver, acercaros un poquillo Mira, por ahí Veo a Lesossi Creo No sé quién más ¿Desde dónde? Yo estoy aquí saludando Te te dejo ¿Desde dónde? No te veo, Arsilex Sí, sí, te te dejo A ti sí que no te veo A ver, si Arsilex estaba muerto Qué mentiroso Vale Vegetta ¿Por qué te has quedado ahí pillado? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Vegetta? ¿Qué le pasa a Vegetta? Porque tiene que ir a lenta Y estaba Ah, vale, vale Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis reventar El botón de likes Eh, la verdad es que ha costado Estaba un poco nervioso Porque ha costado un montón Encontrar esta fortaleza De verdad Porque habíamos encontrado Una anteriormente Pero ya os he dicho Que no tenía No tenía barco Que es lo que necesitamos Para los elitros Estoy viendo el El tablero de ajedrez Que habéis hecho ahí ¿Sabes? Desde aquí sí que da un poquillo de cosa Pero bueno Espero que os haya gustado Y voy a despedirme Evidentemente Volando Así que voy con mis compañeros A ver Vuela alto Elías Elías Muy bien Hola Ahí está Adiós Bueno chicos Adiós Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Un besito Adiós Chau